Yo creo sinceramente que lo podemos calificar de insumisión frente a una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Insumisión por parte de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, un pate a policías? Sí, pero cuidado, es que la insumisión ha contado con una colaboradora de excepción. Podríamos decir en terminología jurídica, con una cooperadora necesaria. ¿Quién es la cooperadora necesaria? Nada más y nada menos que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Persona que tendría que haber vigilado para que se cumpliese la sentencia y la ley y que en vez de eso se ha trincherado para intentar que la castuza, lo digo con todas las letras, consiga librarse de cumplimiento de la ley y ejecución de una sentencia. Vamos a repasar lo que ha ocurrido. Punto 1. Condena a Alberto Rodríguez, esto lo conocen todos ustedes, por patear a un policía. Le caen 45 días de prisión y le cae inhabilitación. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Los 45 días de prisión se le permutan por un pago. Por cierto, podríamos hablar largo y tendido de esto, porque se acaba de crear la bonopatada. ¿Vale? La sentencia lo permuta por 500 euros. Es decir, si usted tiene 500 euros, según esta sentencia que sepa que puede salir a la calle y patear a un policía. A mí me parece una gravedad máxima. Pero, a diferencia de lo que hace Podemos, si está puesto en una sentencia del Tribunal Supremo, a mí no me queda más remedio que acatarlo. Yo no voy acusando a nadie de nada. Eso sí, también tendré que decir, esta no era la pena habitual. La pena habitual era muy superior. Y lo lógico, digo yo, que hubiese sido que por muy diputado que seas, por muy castuza que seas, por muy podemita que seas, tengas que tener las mismas condenas que se les aplican a todos los demás, ¿verdad? Digo yo que para eso está el artículo 14 igualdante de la ley de todos los españoles en la Constitución Española. Atención, el patea a policías. ¿Qué hace? Acata la sentencia. Tururú, corneta. Remite una carta a la mesa del Congreso diciendo que no entrega el acta. Que él considera que con pagar los 500 euros ya ha saldado sus cuentas con la justicia. Y dices, perdón, ¿y esta parte se la ha olvidado usted? La inhabilitación no se la ha olvidado. Es que simple y llanamente pretendía seguir cobrando del Congreso de los Diputados y no estaba dispuesto a entregar su mecanismo de vida, que para algo ha pasado de montar movidas en las calles y pegar a policías a vivir como un pacha, ¿vale? Tercer paso. Batet, presidente del Congreso, monta una farsa con un informe, que ahora les voy a explicar algo, un informe de un letrado, en el cual el letrado le dice que no tiene que cumplir la parte de la inhabilitación. ¿Qué había hecho la mañana previa con ese letrado? Anda, qué casualidad, le había concedido una condecoración en el Congreso de los Diputados. No está mal, ¿verdad? Casualidades, deben ser casualidades del mundo social comunista, comunista social. ¿Vale? Siguiente paso a la mesa, con PSOE y Podemos, qué raro, faltaba aquí en esta boda la tía Juana, dice que puede incumplir una sentencia del Supremo y se quedan tan anchos. Pepe y Vox montan en cólera y exigen elevarlo al Supremo y a la Junta Electoral Central. Pues claro, serán los organismos que tengan que decidir si hay algún tipo de duda. Vale, atención, Batet, que no quería hacerlo, recibe la advertencia del secretario general de la mesa donde le dice, usted se está enfrentando, usted se está arriesgando a responsabilidades penales suyas personales. Y en ese momento es cuando ya la cosa cambia. Se da cuenta Batet de que se está metiendo en un follón de tres pares de narices, eleva la consulta al Supremo, el Supremo, le exige que se cumpla la sentencia como no podía ser de otra manera y, repito, tras esa advertencia de que iba a tener responsabilidades penales, ella, resulta que ya por fin se aplica la sentencia. Todo este culebrón para que el Congreso de los Diputados, la mesa, la presidenta de la mesa, la señora Batet, Partido Socialista, todo este culebrón para que Batet cumpla una sentencia. Alfredo Perdíguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, ahí estamos. Oye, ¿a ti que te han abierto expedientes a veces por comerte más lentejas en el plato de las que debías, otras veces por, no sé, por...